Querida Javrón, querido Javrín, Parshat Bo en la Quinta Aliyah. Se recordarán que Dios ordenó a nuestros antepasados pintar los umbrales con la sangre del Cordero y la Torá misma explica cuál es la razón de esa pintada. Pero hay una palabra que nos deja muchas dudas y muchas posibilidades de interpretación. La Torá dice, y habrá de pasar Dios para pegar a los egipcios, y habrá de ver la sangre sobre el umbral y sobre el dintel, y habrá de saltear Dios esa puerta, y no permitirá al destructor lavó el batejem llegar a vuestras casas lingó para pegar. Primero, sacar un mito de que la muerte de los primogénitos fue hecha por el ángel de la muerte. No, es Dios mismo. Dice, y Dios pasará para golpear a Egipto. Primer mito corregido. Luego, ¿cuál era el sentido de la sangre? Saltear, pero Dios necesita un síntoma. Dios necesita que le diga, que le dictaminen, donde hay judíos, donde casa de los hijos de Israel, o no. Entonces, ahí hay dos interpretaciones sobre qué es la palabra Hamashgit, el destructor. Interpretación tradicional es que, junto con Dios, de alguna manera hay como una fuerza que lo acompaña en el momento de destrucción, y cuando esa fuerza negativa acompaña la destrucción que Dios mismo está promoviendo, puede llegar a independizarse esa fuerza y no distinguir bien entre uno y otro, entre el que se lo merece y el que no se lo merece. Esa es una interpretación tradicional, pero el gran exégeta a Barbanel, que era un reformador de las interpretaciones, genial, brillante. Él lo dice, no, esto es mucho más sencillo. Loí ten Hamashgit no permitirá al destructor egipcio, no permitirá que los egipcios entren a esa casa. En el momento en que haya muerto en los primogénitos, podría haberse largado en una avalancha, en un pogrón contra los hebreos. Él dice, no, con la pintada de la sangre, no podrán los egipcios penetrar a esa casa. Genial la interpretación de a Barbanel, lo cual no limita, de ninguna manera, el poderío del Todopoderoso. Que sigamos interpretando. Shabbat shalom.